Bendecido y feliz año 2020 o 2020 como a usted le guste llamar, ya que como dice el dicho, año nuevo, vida nueva. Y si quieres iniciar tu nueva vida en el mundo de los negocios para fiestas, aquí en el Gran Brinca te podemos apoyar proveyéndote de los mejores productos más duraderos que fabricamos, con 4 años de garantía. Para que puedas hacer la mejor inversión en el inicio de tu negocio o de incrementar el inventario que ya tienes, o simplemente para tu uso personal, ya que no hay mínimo ni máximo de compra. Primer especial del 2020, del viernes 3 a lunes 6 de enero. Segundo especial del 2020, del viernes 24 a lunes 27 de enero del 2020. Seguimos haciendo entregas hasta la puerta de tu casa o cualquier ciudad de los Estados Unidos en nuestros brincamóviles. Y recuerda que atendemos órdenes y llamadas las 24 horas los 7 días de la semana, incluyendo días festivos. Y contamos también con el sistema de apartado o layaway, completamente gratis. Para más información, llámanos al 602-904-1127 o visita nuestra página web en el www.elgranbrinca.com Síguenos en todas nuestras redes sociales y regálanos un like en Facebook, Instagram, Twitter. Y suscríbete a nuestro canal en YouTube para ver nuestros videos informativos y compártelos. Dios te bendiga, te esperamos. ¡Gracias!